Durante la Segunda Guerra Mundial fue fundamental el desarrollo de buques que fueran capaces de llegar hasta las playas enemigas y vararse en ellas para efectuar el desembarco de cuantiosas tropas y grandes cantidades de material. Las barcazas clases Datral, Rancahu y Chacabuco, dependientes del comando anfibio y de transportes navales, son los principales medios con los que cuenta la institución para efectuar operaciones anfibias y transportar tropas de infantería de marina junto con las barcazas Fuentes, Reyes y Canave del buque multipropósito Sargento Aldea. Las dos unidades han recorrido más de 1.500.000 millas náuticas que equivalen a 70 vueltas al mundo. Además, efectúan tareas de transporte de carga y pasajeros que le han significado tener que navegar por todo el litoral incluyendo las posesiones insulares de Rapanui, Islas Salas y Gómez y Archipiélago de Juan Fernández.